... Hoy, de Siderata, se ha trasladado al Palau de la Música Catalana... ...con la noble intención de ponerle música al pensamiento. Estamos acostumbrados a que la mayoría de los pensamientos... ...los expresamos mediante palabras. Pero también es verdad que hay muchísimos pensamientos... ...que se expresan mediante esculturas, mediante pintura... ...y, cómo no, a través de la música. El reto que tiene de Siderata hoy es ponerle música... ...a pensamientos de diferentes disciplinas... ...como la física, la química, la biología, el derecho, la genética, etc. La antigua Grecia acunó las primeras grandes ideas filosóficas... ...científicas y políticas y nos legó la visión de un mundo... ...que era cognoscible sin la necesidad de dioses. Gracias a ello hemos avanzado en el conocimiento... ...por caminos que tienen nombres como física, biología o química. Pero es importante no olvidar que nuestros logros... ...son posibles gracias a quienes sustentan las condiciones... ...que permiten la investigación o la realización... ...de cualquier otra actividad. Somos seres sociales y es en sociedad donde alcanzamos... ...nuestra máxima dimensión individual y colectiva. Por eso en estos tiempos de cambio vertiginoso... ...no queremos olvidarnos de los pilares... ...sobre los que descansa toda sociedad... ...la ética y la política. Esta tarea de ponerle música al pensamiento abstracto... ...la vamos a iniciar entrando en el Palau de la mano... ...de un arquitecto, Giorgio Romeu... ...que explicará qué es el Palau, cómo está hecho... ...qué formas posee arquitectónicamente hablando... ...y también de la mano de un musicólogo, músico... ...Fernando Palacios, que tratará de entender... ...las diferentes ideas de los diferentes especialistas... ...para ponerles la música que a él le inspiran dichas ideas. La música es la vida... ...y la vida es inextinguible. La ambición de representar todo lo que sentimos y pensamos... ...a propósito de la vida... ...es decir, de todo lo que tiene voluntad de vivir y obrar. Todo puede ser comprendido en este concepto... ...y la música es una manifestación de la vida. Bueno, Fernando, a mí me gustaría hacerte una breve explicación... ...del sitio donde estamos enclavados... ...que es el Palau de la música catalana. Yo creo que este es de los ejercicios de arquitectura... ...más extraordinarios de su tiempo. Y pienso de que, dadas las condiciones con las que se generó... ...es decir, un encargo de una coral llamada Orfeo Catalá... ...fundada en 1891 y que en 1905 deciden tener sede propia. Por las razones que sean, por estas razones fortuitas... ...y afortunadas de la arquitectura... ...se hace el encargo a Lluís Domènech y Montaner. Lluís Domènech y Montaner acababa de realizar... ...la Exposición Universal de 1888 y en aquellos momentos... ...era el arquitecto más preciado del que fue el modernismo catalán. Por lo tanto, podemos decir que de un encargo un poco normal... ...un encargo poco trascendente, Domènech consiguió transformar... ...esta cuestión en una de las obras maestras del modernismo catalán. Y también de, bueno, entendamos en este caso también la arquitectura... ...como el espacio que permite, cuya resonancia permite escuchar... ...en inmejorables condiciones la música que se interpreta en el escenario. Porque Eugenio Tríez en su libro La lógica del límite... ...habla de que las artes ambientales son dos, la arquitectura y la música... ...como arte que se desarrolla en el ambiente. Cuando alguien se sienta donde nos encontramos nosotros... ...en el patio de butacas o en el segundo piso... ...y sale una orquesta o sale un coro o un solista... ...no solamente escucha el sonido que viene del instrumento... ...sino que viene arropado, viene por toda la acústica... ...que, bueno, me imagino que delimitada, o sea, que lo hicieron precisísimamente. Sí, sí, el Palau viene muy limitado por el solar sobre el cual fue construido... ...fue un solar entre midaneras, fuera de la ciudad, cerca de murallas... ...y de esta condición de solar residual tiene mucho, es decir, la caja escénica... ...estas famosas medidas de 40 de largo por 20 de ancho y 20 de alto... ...esto tiene algunas partes, no todas. También se ha cuestionado mucho sobre el tema de la reverberancia del cristal... ...aunque después de las obras posteriores de los castrosquets... ...esto ha quedado perfectamente arreglado... ...y el Palau consta como un buen sitio de audición. Sin duda ninguna, es una referencia, aparte de ser el primer auditorio... ...que surge en toda España y el modelo que ha servido para todos los demás... ...sino que además supongo yo que habrá habido encargos de obras... ...que se han estrenado aquí, obras especialmente hechas para este lugar... ...que este lugar también inspiraría a compositores, ya no solamente las figuras... ...que aparecen, tanto Beethoven como Wagner, o toda esta floritura... ...a todas esas alegorías, tocando guitarras, arpas, violines... ...sino que el propio espacio también puede definir al propio compositor... ...un espacio en la partitura. Y en este sentido, yo podría, me iría del Palau en este caso... ...a San Marcos de Venecia, un lugar donde en otro tiempo... ...fue también inspiradora una serie de compositores... ...que componían para tocar en ese sitio... ...cuya reverberación era muy distinta a la del Palau... ...tan distinta como que había ecos... ...y entonces estos compositores, Monteverdi, los hermanos Gabrieli, Marini... ...lo que hacían era distribuir los instrumentos por toda la iglesia... ...por todo aquel espacio, para que la sensación fuera de relieve, de panorámica... ...y entonces hay una música que me gustaría que escucháramos... ...al menos un fragmento, que es una sonata en eco... ...en la que, en este caso, lo que hacen los intérpretes, todos de metal... ...es hacerse ellos mismos el eco... ...se supone que ese eco lo haría la resonancia de San Marcos... ...pero que se podría tocar muy bien en el Palau... ...porque al no tener resonancia lo pueden hacer ellos, ¿no?... ...recreando aquellas sonoridades... ...por lo tanto, como la arquitectura... ...no solamente la música también es arquitectura... ...tiene sus cimientos, sus pilares, sus estancias, su tejado... ...su superficie, su melodía, su ritmo... ...sino que también es esto de lo que estamos hablando, ¿no?... ...es el espacio en el que se desarrolla el sonido. La idea de construir al Palau se gesta después de celebrarse en Barcelona... ...la Exposición Universal de 1888... ...con el objetivo de dar sede y forma al denominado Urfa o Catalá. El arquitecto encargado de tirar adelante este proyecto... ...es Duménac y Muntané, que junto con Gaudí, Puig y Cadafalque... ...representan la flor y nata del movimiento modernista catalán. Hay una segunda intervención arquitectónica entre los años 1982-89... ...realizada por Óscar Tusquets, que completa las fachadas... ...e integra el edificio de una forma exquisita en su entorno urbano. Duménac concibe el edificio desde su interior como una gran sala auditorio... ...a modo de una enorme caja de cristal liberada gracias a un entramado... ...metálico estructural. El volumen exterior cobra especial relevancia en su esquina... ...con la entrada principal a través de un pórtico abierto... ...y un grupo escultórico del artista Miquel Valli... ...y la suntuosa escalinata principal. También hay que destacar el uso de la doble fachada vidriada... ...para favorecer la acústica. En el interior del Palau se pueden encontrar obras de los mejores artesanos... ...de la época, Emegay, Gargallo, Rigalt, Granell, Brú y Querón. Si se trata de hablar de música y psicología, la relación entre ambas... ...es prácticamente inseparable. Una de las grandes novedades del mundo actual es la presencia absoluta de la música... ...prácticamente las 24 horas del día. La relación entre ambas cosas es tan evidente que no hace falta ni recordar cosas... ...como el papel de los himnos o de las músicas que enardecen... ...y que establecen determinados estados de ánimo. La música, Fernando, facilita procesos cognitivos, motivacionales y emocionales... ...constantemente en la conducta humana. De hecho, ha sido un objeto de estudio de la psicología desde hace mucho tiempo. La música la entendemos como la interacción entre un sonido estructurado... ...y una mente que es capaz de comprender ese sonido. A veces, incluso el sonido no estructurado puede ser considerado también música. Es decir, el sonido de la naturaleza y quien considera, a partir de los pensamientos de John Cage... ...que el orden ya es congénito a la música y, por lo tanto, no hay ni siquiera que interferir en ella. Entonces, eso redunda todavía más en el hecho de que estamos acompañados de música y de sonido todo el día. ¿Eso hace también, entonces, que estimemos menos la estructura de una obra musical? Porque, al estar continuamente, parece que nuestra atención ya no se centra en esto. Verás, la pregunta es muy interesante y compleja. El cerebro humano lo que hace es reconocer una serie de pautas regulares... ...que dan una cierta capacidad a un todo de la secuencia musical. Por ponerte dos ejemplos muy sencillos y responder a tu pregunta. El cerebro humano lo que hace es, en principio, una percepción auditiva... ...que reconoce tonos, sonidos... ...a esa habilidad se le anadea la habilidad de la construcción de una cierta memoria musical... ...que permite reconocer el tono, la cadencia del sonido. Pero, además de eso, se ponen en práctica multitud de procesos internos... ...como, por ejemplo, una cierta memoria verbal, imagínate la música que conlleva letra... ...o una cierta activación motora, cuando movemos el pie rítmicamente... ...siguiendo una música que nos parece interesante. Hasta el extremo que la generación de ese tipo de sonido agradable... ...es preferible para un sujeto y un sujeto no agradable. Sea este natural o sea este artificial. Es roma que, como ves, la estructura de esa secuencia de cosas lógicas... ...que se convierte en una música, el cerebro humano es capaz de comprenderla. Para acabar y responder a tu última cuestión... ...la idea de que existe una cierta estructura compleja del cerebro... ...que es capaz de responder a la complejidad de la música... ...es la forma en que la psicología científica del siglo XXI... ...intenta estudiar el binomio respuesta emocional y música. No cabe duda, entonces, de que se puede reconocer la estructura de la música... ...porque tenemos memoria. Sin memoria no se podría hacer. Efectivamente, Fernando. De hecho, hay quien escribió hace algún tiempo... ...que la música era el sonido de nuestros recuerdos. Y otro de los aspectos de la música que tiene, yo supongo, que ver con la psicología... ...es que la música invade por completo. O sea, llega hasta los lugares más recónditos... ...de nuestro ser. Y eso hace que... Bueno, una amiga mía hace poco me decía que tiene cierta prevención... ...porque le da miedo que la música la invada tanto. ¿Eso puede ser? Como idea abstracta de tu amiga es posible. Pero es verdad que uno de los elementos que hace de la música, un estímulo tan interesante... ...es que está presente constantemente en nuestro entorno. Prácticamente podrías vivir 24 horas con música, si quisieras. Hasta tal extremo que la presencia constante de la música, incluso en algún momento... ...puede banalizar su percepción. Es decir, hasta no te das cuenta de que estás oyendo música. Sin embargo, lo que sí sabemos es que el cerebro humano es capaz de reconocer... ...pautas agradables que nos gusta y músicas que nos gusta. De manera que cuando eso suena, a eso le prestamos atención. Y cuando ese estímulo deja de resultarnos interesante, dejamos de prestar atención. De hecho, incluso hemos estudiado qué partes o qué zonas del cerebro... ...podrían estar implicadas en ese tipo de respuesta tan automática. Pero, ¿sabes, Fernando? Es tan complejo que nos hemos aproximado de eso... ...con mecanismos muy sofisticados, incluso algunos copiados... ...de otras disciplinas científicas como la física, en la que nos hemos basado... ...en la señal del cerebro, en el registro de señal en resonancia magnética... ...en señal incluso de variables más psicofisiológicas, ritmo cardíaco, ritmo respiratorio... ...para estudiar la respuesta emotiva que la música genera. Pero, en esencia, en definitiva, nos aproximamos a Islo con mucha prudencia... ...y con mucho respeto porque aún desconocemos el efecto de la música... ...en todas sus dimensiones. Fíjate que en los últimos tiempos hay quien le da valor terapéutico a la percepción musical. Sí, sí, bueno, la musicoterapia, desde luego, es algo muy habitual... ...incluso hay una cátedra ya en Copenhague que establece ya esto sistemáticamente. Me interesaba mucho también desde el punto de vista de la creación musical... ...el hecho de que ya también se crean músicas para que no sean atendidas. Es música simplemente como para mueblar un escenario, un espacio... ...y eso hace que también genere en los oyentes una desatención todavía, se vaya sumando. Sin embargo, compositores como la música que a mí me gustaría que escucháramos en este momento... ...y que tiene que ver con lo que estamos comentando, compositores como el danés también Nielsen... ...tiene varias sinfonías de las cuales la segunda, que se llama precisamente... ...la de los cuatro temperamentos, yo creo que con ello quería reflejar... ...que su música podía desatar esos temperamentos en su escucha. Un primer movimiento se llama alegro colérico, supongo que escuchando esto... ...no hombre, no es que nos polgamos todos coléricos, pero sí da la sensación... ...de que la música puede transmitir cólera. El segundo es un alegro cómodo y flemático, lento, un tiempo lento precioso... ...un andante melancólico, el tercero, y un alegro sanguíneo, el cuarto. Y a mí me gustaría que pudiéramos escuchar al menos un fragmento del tercer movimiento... ...del andante melancólico, a ver si verdaderamente nos transmite melancolía. Pues vamos a ello Fernando. Hola Fernando, hoy vengo a hablarte de la belleza de las matemáticas... ...y por qué es bello, yo te voy a mostrar por qué para mí y para mucha otra gente es bella. Lo que es cierto es que las matemáticas, con respecto a la música, tienen muchas cosas en común... ...pero una de las cosas que tienen en común es que usan cada una de ellas un lenguaje propio. Y en el caso de las matemáticas, este lenguaje nos permite demostrar teoremas. Entonces yo voy a demostrarte por qué para mí y para mucha gente es bella las matemáticas... ...dándote un ejemplo de un teorema. Todos, bueno tú en particular también conoces qué son los números naturales... ...el uno, el dos, el tres, el cuatro... ...existen infinitos de ellos. ¿Qué significa que existen infinitos números naturales? Que para cualquier número que puedas pensar siempre existe uno que es mayor. De entre los números naturales hay unos cuantos que son especiales. ¿Por qué? Porque se llaman números primos y son especiales porque sólo son divisibles... ...por ellos mismos y por el uno. Por ejemplo el siete sólo es divisible por uno y por siete. Pero el seis y por tanto es un número primo. El seis sólo es divisible... ...bueno es divisible por uno y por seis pero también lo es por dos y por tres. Por tanto el seis no es un número primo. Entonces una de las primeras cosas que se llevaba a demostrar en matemáticas y fue Euclides, un griego... ...es que existen infinitos números primos. Para demostrarlo no dijo cuáles eran. Así como en el caso de los números naturales podemos decir cuáles son. El uno, el dos, el tres... En el caso de los números primos no sabemos exactamente cuáles son los números primos. Pero las matemáticas nos permiten demostrar que existen infinitos números de ellos. La prueba es muy sencilla. Consiste en asumir que no existen infinitos números primos. Es un razonamiento que funciona de la siguiente manera. Nosotros vamos a asumir que no existen infinitos números primos. Vamos a llegar a una contradicción. Y el hecho de llegar a una contradicción hace que la asunción que hemos hecho sea falsa. Porque si fuera cierto estaríamos deduciendo algo que no es cierto. Y por lo tanto lo que vamos a hacer es asumir que existen infinitos números... ...un número finito de números primos. Una vez existen estos números, un número finito de números primos, lo que hacemos es... ...construimos otro número que es el producto de todos ellos más uno. Este, al ser un número que es mayor que cualquiera de estos números primos... ...y no ser un número primo, por asunción, es divisible por alguno de estos números primos. El producto de todos ellos también es divisible por construcción por este número primo. Si se escribe en un papel es muy sencillo, pero es fácil ver que esto implica que el uno... ...también debería ser divisible por este número primo. Pero como que no existe ningún número primo que divida uno, hemos llegado a una contradicción. Y con algo tan sencillo como lo que acabo de decir, acabamos de demostrar que existen infinitos números primos. Bueno, te pongo un caso. Un compositor francés que está entre el 19-20, llamado Eric Satie, compuso una pieza para piano... ...que se llama Vejaciones, de Sassion, que él dice interpretar 840 veces esta pieza. Sí, sí, entonces cuando se ha interpretado, esto lo hizo por primera vez John Cage hace 50 años... ...se interpretó y eran, no sé si son 17 horas, porque cada pieza dura algo así como medio minuto... ...multiplicando, son 17 horas de concierto. Pero si a Eric Satie le hubiera dado por decir, esta obra se interpretará 840.000 veces... ...entonces ya no serían 17 horas, a lo mejor era ya un año o no sé cuánto. Pero si le hubiera dicho tocarlo infinitas veces, estaríamos en el mismo caso que el tuyo, tocar una pieza toda... ...no solamente toda la vida, sino todas las vidas. Sí, sí, de hecho en cualquier punto siempre quedaría lo mismo para tocar. Es decir, aunque llevase 20 horas o 50, siempre quedarían las mismas horas que serían infinitas para tocar para adelante. Lo que sí es cierto es que en música sí que se dan aproximaciones al infinito, bueno, de una forma metafórica... ...cuando algo repite constantemente, da sensación como de una longitud que nunca se va a acabar... ...o que al menos el espectador no quiere que nunca acabe. Por ejemplo, en el comienzo de la ópera, bueno, de la tetralogía de Nibelungo, de la Nibelungo de Wagner... ...comienza haciendo un acorde de mi bemol cuatro minutos, no sé la cantidad de veces que lo hace Wagner... ...para darnos la sensación no solamente de que estamos en el ring, sino de que lo que se nos avecina es muy largo. Son 13, 14, 15 horas, bueno, aquí en Barcelona se conoce muy bien porque se ha interpretado muchas veces... ...hay mucho Wagneriano, ¿no? Son 15 horas, pero que podrían ser muchas más, ¿no? Porque tuvo que acabarlo. Incluso también el final termina que parece que no quiere acabar, pretende ser infinito, ¿no? Es un pensamiento también romántico de abarcarlo todo, del espectáculo total... ...que abarca no solamente todas las artes plásticas como en este palau... ...sino que también quiere abarcar el tiempo, algo imposible, y también lo hace no tanto con los números primos... ...sino dando esa sensación psicológica de que aquello nunca acaba, hablando de infinito. Sí, no, es que el concepto de infinito es muy bonito, pero al tiempo es muy complicado. Existe esta metáfora de Hilbert, del hotel que tiene infinitas habitaciones y que está lleno... ...y se llega un nuevo huésped y se le puede hacer sitio, ¿cómo? Desplazando cada uno, el que está en la habitación 1 lo pasamos a la 2, el que está en la 2 a la 3... ...y así la 1 queda libre, de manera que aunque todas las habitaciones del hotel están llenas... ...siempre hay espacio para un nuevo huésped. Yo creo que estas músicas que nos impelen hacia el infinito, yo creo que algunas de ellas como estas que hemos podido escuchar... ...y también propondría para el final, hay un compositor americano llamado Morton Fieldman... ...cuyas obras son, siempre los espectadores dicen, infinitamente largas, ¿no? Sí, porque hay un cuarteto que dura casi dos horas, que para ser un cuarteto... ...y donde no ocurren muchas cosas, entonces da la sensación de que eso es inacabable... ...y he traído un quinteto con piano, del que podemos escuchar un fragmento... ...y que también da la sensación de que eso va a durar no solamente tu vida, ¿no? ...sino todas las vidas humanas de toda la historia de la humanidad, más todo lo que nos queda, ¿no? Esa sensación de infinito. Hola Fernando, yo te voy a hablar de la muerte, que tiene una gran relación con la música... ...una gran relación con la cultura y una gran relación con la filosofía. Es curioso que la muerte como hecho con natural, pues tiene la misma dimensión que la vida... ...es decir, estamos viendo la muerte constantemente o estamos viendo la vida constantemente. Yo creo que el nacer y el morir son cosas que no las hacemos de golpe... ...sino que estamos naciendo y muriendo constantemente, aunque nos fijamos sobre todo eso... ...en el primer momento y en el último momento. Pero la pregunta que yo muchas veces me echo es... ...toda la producción cultural, toda la reflexión que hemos hecho sobre la muerte... ...pero ¿cómo pensamos la muerte? La muerte siempre la pensamos los vivos. Los muertos no hablan. Y cuando hablamos del futuro sin tiempo que hay después de la muerte... ...¿cómo se puede hablar de un futuro sin tiempo? La muerte no es ni tan siquiera un acontecimiento de la vida. O sea, la muerte no se vive. La muerte es el final, el límite de una vida y de una única vida que es la nuestra. Y sin embargo, estamos produciendo constantemente a nivel cultural, como he dicho al principio... ...que son religiones, teorías, ideologías... ...que dan por supuesto su interpretación de la muerte. Incluso, la vida de millones y de millones de seres humanos... ...ha girado en función del sentido que tiene la muerte para ellos. Si me permites ya que con lo que me estás contando... ...la música, al menos la música occidental, la música que más escuchamos en Europa... ...se basa en que es como una metáfora de la vida. Tiene su nacimiento, su crecimiento y su muerte. Entonces, una obra cuando la acabas hay que saber acabarla. Hay que saber darle muerte. Porque es que no se puede acabar de cualquier manera y hay muchas maneras de morir. O sea, Beethoven acaba algunas de sus sinfonías tirándose por un precipicio. ¿No? Hay otras formas. Y una forma que nos aproxima mucho a ese momento de la muerte... ...yo la encuentro en el final de la novena sinfonía de Gustav Mahler... ...que tiene lo que en música llamamos morendo, precisamente. Es decir, es que es un ritardando, eso es, que va cada vez más lento... ...y además un apianado, es decir, un diminuendo, que además va cada vez más suave... ...hasta que desaparece. Es algo que va repitiendo y desaparece como un último hilo... ...y hasta que se desconecta o llega al silencio, se mezcla con el silencio. Por eso, siempre entendemos que la muerte es el silencio, o sea, la muerte es la nada. Y la muerte es la fuera, salirse del tiempo. Y como nosotros medimos, la música es tiempo, es sonido... ...bueno, sonido es sonido porque tenemos silencio también, ¿no? Entonces, por esa razón, cuando queremos representar la muerte... ...o es ruido, es decir, ausencia de sonido, ruido, o es silencio. Esas son las dos relaciones que entendemos como muerte, al menos entiendo yo... ...siempre que no hablemos ni de requien, ni de lamentaciones, ni de todos los ritos que conlleva esto. Sí, yo creo que la muerte, como nada, es precisamente, sobre todo has dicho, ausencia de ser. Pero en el caso que me estás comentando de la música, fíjate bien que... ...el morendo lo podemos escuchar una y otra vez. El problema de la muerte es que, como he dicho antes, de ella no tenemos ninguna información. Dicho rápidamente, los muertos no hablan. O si los hacemos hablar a los muertos, es curioso, que hablan como hablamos los vivos. O sea, te comunicas con un espíritu, resulta que no sabemos lo que dices. Hablan como hablamos los vivos. No tenemos ninguna experiencia. O sea, ni de ese silencio, ni... Claro, es que hablar de un futuro sin tiempo no tenemos ninguna... Claro. Seguramente también, ahí podría yo aportar que, desde que John Cage nos dijo que no existe el silencio... ...por eso hizo su obra 433, desde que entró en una cámara necoica... ...en la cual empezó a escuchar su sistema nervioso, sus latidos. Digo, no, el silencio no existe. Por lo tanto, siempre estamos metidos en ruido. De ahí que el silencio que nosotros oímos es un silencio que tiene mucha vida. ¿Dónde está ese silencio absoluto? Tendríamos que estar en un lugar donde no se oyera absolutamente nada. Por lo tanto, no podríamos estar ahí porque sería la muerte. Entonces, estamos en este... O es negro o es blanco, ¿no? Y propondría también otra música de uno de los grandes compositores del siglo XX... ...que más se aproximan a esto que estamos hablando, que es Luigi Nono... ...que tiene algunas obras donde está todo en el límite del silencio. O sea, lo que suena, casi no suena. Es todo microsonidos que se establecen dejando esos huecos... ...a veces dramáticos, a veces sensibles, que son los silencios. Por ejemplo, esta obra de Andiotima trabaja sobre este punto... ...en el que casi, casi es la muerte, pero casi, porque la muerte no la podemos definir. Oye, Fernando, ¿tú no te has preguntado por qué yo soy yo? ¿O tú eres tú? ¿O por qué somos distintos? ¿O por qué somos iguales? Pues, yo que me dedico a la genética, el ADN te da respuesta para esto, en parte. Entonces, somos lo que somos porque nuestro ADN, que es nuestro manual de instrucciones... ...nos hace ser lo que somos. Y, de alguna manera, lo que nosotros tenemos es que nuestro ADN son puzles, son trocitos de ADN... ...de todos nuestros ancestros. Entonces, hay trozos que hemos perdido y trozos que hemos ganado. Y todo esto luego está, de alguna manera, leído cuando corresponde. Cuando, en el momento y en el lugar que toca, y eso nos hace lo que somos. Pero, claro, yo cuando a veces hablo de esta manera, a la gente le cuesta, ¿no? Dices, oye, ¿pero realmente estamos tan determinados genéticamente? ¿Somos solo lo que nuestro ADN dice que seamos? Entonces, yo creo que lo que tendremos que ver es que el ADN, como es el manual de instrucciones... ...y luego tiene que ser leído, puedes tener otros inputs, que es el ambiente, nosotros llamamos ambiente... ...que modifican cómo y cuándo se van a leer, o si al final se van a leer esas instrucciones. Y eso nos va a hacer distintos. Entonces, esa es la gracia, ¿no?, de la cuestión, que sí que estamos determinados... ...pero dependiendo de qué característica, ese determinismo es muy alto... ...o solamente es que te recorta todo el rango de posibilidades y solo te da, dentro del abanico... ...el ambiente luego influye y vas a tener luego ese resultado final. Eso, bueno, por lo que se diferencia la tercera de la Cuarta Sinfonía de Brahms, por ejemplo... ...que podrían ser parecidas, pueden ser parecidas porque son del mismo autor, pero son muy distintas. Por ejemplo, yendo a la Cuarta Sinfonía, que me parece que es un ejemplo que puede venir para complementar lo que tú me cuentas... ...en esta sinfonía, como en tantas otras, están hechas a base de un pequeño corpúsculo musical, como un gen... ...de tiro, un intervalo de tercera, ¿no?, un intervalo que es como en la... ...se puede decir que es como un suspiro, ¿no?, este, que es complementado por otro parecido... ...y esto después, con ese manual de instrucciones que tú tienes, que es la forma sonata y la forma de crecimiento... ...que Brahms le da, sí, entonces, eso lo convierte en un movimiento de casi un cuarto de hora de música. Claro, pero eso está bien porque además el todo es más que las humanas partes, es decir, hay unas propiedades emergentes... ...entonces en el ADN sucede igual con las instrucciones genéticas, si tomas cada uno de los genes... ...bueno, pues cada uno de ellos es una instrucción, pero no tiene sentido en sí misma si no lo tienes en cuenta respecto al contexto global. Tienes que tener en cuenta que muchas veces también los propios compositores dicen que un propio intervalo ya te está pidiendo un tipo de desarrollo... Es decir, que ya no solamente... Exactamente, te limita por una parte pero te abre otro abanico. Eso, no solamente eres tú el que decide, sino que la propia materia te va diciendo por dónde tiene que continuar. De ahí que la música que progresa, la música que se desarrolla, que es la música sinfónica, nuestra música occidental... ...se basa en esto, en que pequeñas cosas, pequeños temas pueden entrar en desarrollos tremendos... ...y que hacen que algo tenga unidad dentro de una complejidad y dentro de una variedad. Esto, que Schoenberg le llamó variación en desarrollo, simboliza también algo como ese desarrollo genético. Bueno, sí, lo podrías ver desde esos puntos de vista. Uno es el desarrollo propio del organismo, que evidentemente tiene que tener su libro de instrucciones... ...pero lo podrías ver desde otro punto de vista y es de que el ADN evoluciona, es un lenguaje... ...y como todo lenguaje, pues va incorporando pequeñas variaciones que luego se van a seleccionar o no... ...y que va evolucionando y no es lo mismo, es decir, es el mismo material... ...pero lo que va a resultar finalmente, cómo va a ser leído, va a ser muy distinto. Y luego encima tienes que hay lo que se llama epigenética, es decir, todo lo que se pone encima del ADN... ...que de alguna manera también terminará modificando, como se va a terminar leyendo... ...con lo cual es más información encima. Oye, pues si te parece, después de haber escuchado este momento, este comienzo de la Cuarta de Brahms... ...propondría otra música, también ciertamente relacionada con esta, también música que se desarrolla... ...que es solamente un fragmento del preludio del Tristán Isolda de Wagner... ...donde se puede observar cómo unos temas alcanzan un clima, es un momento de alta tensión... ...como van creciendo poco a poco, como si fuera una flor que se va abriendo... ...como algo genético, como algo que nos está convirtiendo en nosotros mismos hasta que explota... ...y en este caso, bueno, pues sería el amor de Tristán Isolda y todas las cosas. Se va desarrollando. Pues yo, ¿sabes una de las cosas que creo que será nuestro reto del futuro? Pensamos que conocemos el ADN, tenemos ahora, podemos secuenciar el genoma de una persona... ...y teóricamente podríamos, más o menos, poner un listado de todas sus características. Pues no, porque todavía no sabemos suficiente, es decir, ese material, eso solo es un 2 o un 3% de la vida. Yo creo que está bien no saberlo todo. Yo voy a comentar una noticia sobre inteligencia artificial y para comentar esa noticia voy a empezar con una pregunta. Bueno, que le hago una pregunta. ¿Me diría cuál es el cantante cubano que nunca fue el primero? Supongo yo que compáis segundo, ¿no? Bien, respuesta correcta. O sea, para responder a esa pregunta has tenido que realizar unas operaciones en tu cerebro que son muy complejas... ...y esas operaciones son, primero, entender mi pregunta, o sea, un análisis lingüístico... ...luego, entender ciertos juegos de palabras o dobles sentidos y buscar en tu base de datos personal cuál es la mejor respuesta. Eso es algo sumamente complejo, pero tenemos la ventaja que nuestro cerebro, desde que nacemos, se entrena para este tipo de acciones. Y, bien, lo que quería comentar es que tenemos la evidencia que existe un computador que puede responder a este tipo de preguntas de la misma manera que lo has hecho tú. Y, bien, desde el principio de que aparecieron los computadores, la comunidad científica se preguntó si era posible construir computadores que tuvieran cierto comportamiento inteligente, ¿no? La disciplina que se ocupa de eso es la inteligencia artificial y, por un lado, la inteligencia artificial estudia cuál es la naturaleza de todos esos mecanismos que generan conductas inteligentes... ...y, por otro lado, se ocupa también de crear, ¿no?, crear máquinas que puedan aprender, que puedan razonar, que puedan percibir, ¿no? Sabrás que también se ocupa de la música, ¿no?, en cierta manera, inteligencia artificial, también en la generación de música. Oye, Urioli, ¿tú crees que una computadora de ese tipo, si yo estoy, por ejemplo, componiendo una pieza y tengo un problema que no sé qué nota poner, él me lo diría? Entonces, si yo estoy haciendo, imagínate... Por favor, ¿me puedes decir la nota siguiente? Entonces, ¿cuál me daría? ¿Me daría una solución? Bien, la computadora Watson se ha construido a través de... Primero se ha creado una base de datos y se ha tratado esa base de datos, por lo tanto, para tener una máquina así, pues primero tendría que introducir mucha información, procesarla y luego te podría responder cuál es la salida más exitosa, ¿no? Y volviendo a Watson, para demostrar su fuerza, se presentó a un concurso de televisión. ¿Y perdió? No, no, ganó. ¿Ah, ganó? Sí, sí, sí. Vaya, hombre. El programa se llama Jeopardy, que es un programa como el saber y ganar de televisión española, más o menos, que lleva como 25 años en antena en Estados Unidos y es un programa de cultura general. Entonces, se presentó y concursó contra los dos mejores concursantes que ha tenido Jeopardy en toda su historia y ganó Watson respondiendo a este tipo de preguntas de cultura general, ¿no? Si le voy a preguntar a Watson qué entiende él como caos, porque claro, el caos para un músico, una situación caótica es algo que no comprende, ¿no? Y que, o para un oyente es algo que no comprende y deja de ser caótico cuando encuentre ya un hilo conductor que le puede guiar por la obra. Hay una música que podría ser interesante que escucháramos y es que cuando en el barroco un compositor francés llamado Jean-Féry Revelle escribe una obra llamada Los elementos y empieza hablando del caos. Para hablar del caos, él pues hace una situación así, un clúster, es decir, un racimo de acordes, que esto para un barroco era una situación caótica. Sin embargo, posteriormente, un compositor del siglo XX-XXI, utilizar esto ya no es una situación caótica. Por lo tanto, un ordenador de este tipo, una computadora, una inteligencia artificial, supongo yo que definiría lo que ya sería caótico para el siglo XXII. Bueno, lo que podría dar es una definición de caos, pero para eso tampoco, quizás no se necesita lo que ha hecho Watson, simplemente si buscamos en Google caos, pues tendríamos todas las definiciones posibles del caos y luego escogeríamos cuál es la adecuada. Pero el paso que ha hecho Watson es entender las preguntas también. O sea que a veces las preguntas, cuando las formulamos en lenguaje natural, no son preguntas directas, sino que es algo más complejo como lo que has preguntado antes, como cuál es la mejor nota que viene después. Es algo que no podemos, no se puede responder simplemente con un motor de búsqueda como puede ser Google. Y bien, Watson se presentó al Jeopardy y para eso, durante cinco años, se había entrenado introduciendo muchas bases de datos, millones de documentos, enciclopedias, diccionarios, cualquier documento que diera información, y no solo lo almacenaba, sino que lo procesaba. Y es lo que permite responder a, por ejemplo, la pregunta que ha dicho, qué cantante cuando nunca fue primero, ahí se necesita una relación, o sea, una conducta inteligente. Sí, nosotros los compositores nos servimos también de ciertos programas para poder hacer cierto tipo de progresiones que van procesando las computadoras y que van dando ciertos resultados, que después eliges o no, dependiendo de si interesa más o menos para la obra que estás llevando a cabo. Por eso, en este momento, a lo mejor una música que podría venir bien para todo esto que estamos hablando, y hablando de caos, es de Parmigiani, un compositor de música electroacústica, tiene una obra llamada La creación del mundo, y le llama Instante cero a una situación caótica que hace a través de una computadora como Watson, en este caso que emite sonido, que es un sintetizador polifónico. Ajá, perfecto. Fernando, yo tengo varias preguntas. Podrían ser muchas, o quizás solo una. En filosofía solemos recordar la asociación entre música y universo a partir de la referencia a Pitágoras, menos la relación entre música y comportamiento humano, que sin embargo tiene un referente también que es Hipócrates, pero especialmente Sócrates, como ambos postuladores de una armonía, una sincronización de los humores, de las facultades, de la mente con sus actos y los movimientos sociales también. Pero tengo unas preguntas más abstractas para ti. En primer lugar, y quizás sea eso elucubrar por mi parte, pero francamente siempre me ha preocupado, puede existir, existe una nota y un tono del sonido de fondo del universo. Bueno, eso es una preocupación que nos llega desde que se tiene noticia del ser humano. Ya en la China hay unos, desde tiempos anteriores a la filosofía griega, en el que se conservan unos tubos de jade en el que las distancias entre esos sonidos, se supone que son las que armonizan el mundo. Y a Pitágoras después, al hablarnos del fenómeno físico-armónico, al hacer los juegos con las cuerdas, también nos habla de que cada sonido es como una representación del cosmos. Cuando se ha hablado tanto de la armonía de las esferas, de la que se ha escrito muchísimo, sobre todo, especialmente desde Pitágoras hasta el siglo XVIII, también se habla de que los planetas, cada planeta al girar emite una vibración, esa vibración naturalmente debiera sonar y por lo tanto el giro, la danza de los planetas alrededor del Sol se supondría que sería una música. Si existe una música de las esferas, no lo sé exactamente, pero sí que hay compositores que se han aproximado a ello. Yo te mencionaría el caso de Carl Stohausen, compositor de La Vanguardia, compositor definitivo, que tiene una obra que no es típica de él, es como una obra hippie que hizo que se llama Stimmung, en la cual es para una serie de cantantes, es una obra mística y que toda ella es a base de juegos vocales que por repetición intentan simular como este batido general del sistema solar, del universo, a través de una obra de seis únicos cantantes. Yo creo que esto, no sé si existe una música, pero por aproximación la de Stohausen sería una. Otra pregunta a nivel más micro. El cuerpo humano tiene una nota, tiene un tono, hablamos del tono vital, nada menos. ¿Tendría esta nota, este tono, el cuerpo humano, su respiración, el latido cardíaco, el sistema nervioso central, etcétera? Para empezar, tendría que ser que cada cuerpo tendría su tono, porque evidentemente cada uno tiene su pulsación, tiene su sistema, tiene su sonido, tiene su olor, todos somos diferentes. No lo sé, pero hace poco estuve en un instituto de musicoterapia en Vitoria donde tienen una cama donde echan a algunos que tienen ciertos problemas psíquicos y que le emiten un sonido subgrave, es decir, unas vibraciones que no se escuchan porque casi son como pequeños golpes, que dicen que eso tonifica el cuerpo. O sea, que a lo mejor hay algunos tonos que no son perceptibles por nosotros, pero que sí podemos sentirlos. O sea, no son perceptibles por el oído, pero sí los podemos sentir por el cuerpo y podrían aproximarnos ahí. De todas maneras, no creo que haya un tono, sino que en realidad la suma de todos estos tonos en la música es la que confiere nuestra armonía. Y ahora a un nivel más subatómico, más micro, ¿puede existir o existe una nota y un tono de la danza, por así decir, de los electrones alrededor del núcleo del átomo? ¿Cómo ilustrarías musicalmente esa noción? Y las partículas elementales, la danza de las partículas elementales. Yo recuerdo que de joven vi un programa en televisión que después compré el libro editado en Scientific American que era potencias de 10, de difusión de la ciencia, en el que el primer capítulo era, bueno, se iba alejando, era como una cámara que entra en lo más íntimo de nuestro organismo y se va alejando cada vez 10 veces más lejos, hasta que al final acaba siendo, no sé si era así o era lo contrario, empezaba con un universo y al final acababa dentro. Pero la primera imagen era igual que la última, con lo cual venía a contarnos este aspecto místico que todo es lo mismo, que en lo más profundo se encuentra todo, que no somos más que una parte. En cualquier caso, la música de los derviches giróvagos turcos que me blana Yalal Aldin Rumi, cuando ideó esta danza en la que comunica con una mano con el cielo y con otra con la tierra y que son como planetas que van dando vueltas, a lo mejor podría ayudarnos a entender esto tan inexplicable como que es lo que suena el electrón al dar vueltas. Por todo lo que has dicho, entonces podemos creer en una sintonía universal. Sin duda. Qué bien. Muchas gracias. Oye, Fernando, la música de las palabras son ondas sonoras. Por eso, lo que yo hablo, lo que sale de mi boca, llega a tus oídos. Pero también resulta que si queremos que lo que nos estamos contando, nos vamos a contar, y las músicas que tú nos vas a poner se oigan a miles de kilómetros de aquí, tenemos que transformar las ondas sonoras en ondas electromagnéticas que se propagan, no vienen a través de cable, otra viene a través de la atmósfera, llegan al satélite, el satélite las remite, pero luego las volveríamos a transformar en ondas sonoras para que lleguen a nuestros oídos. Eso es una cosa que tiene en común el sonido y la música. Oye, pues hablando de ondas, si me permites, mira, supongo yo que las ondas también habrá interferencias entre ellas, ¿no? Hay interferencias entre ellas, ¿no? Hay tantas ondas que estarán funcionando en este momento, incluso en este mismo espacio, ¿no? Exacto. Y si hablásemos los dos a la vez, interferirían esas ondas. Interfieren ahí fases, desfases, claro. Hay un compositor llamado Steve Wright, uno de los grandes gurús de la música repetitiva americana, que tiene varias obras, en cuyo título se encuentra la palabra fase, porque funcionan por fases y desfases. Hay una que es violín fase, en la que escucharemos un fragmento solo, cuando se desfasa el segundo violín, que hacen los dos la misma cosa, toca la misma melodía, papati, poti, potapi, tope, potapi, pero uno lo va tocando un poquito más tarde y empiezan a desfasarse, supongo yo que las ondas ahí interfieren y... Muy bien, toda onda tiene una fase, y evidentemente la fase de la onda determina los procesos de interferencia. Pero resulta que al comienzo del siglo XX, un aristócrata francés llamado Louis de Broglie se inventó unas ondas nuevas, unas ondas piloto, y él dijo que todo corpúsculo material, por el mero hecho de moverse y tener masa, tenía asociado a una onda, y así apareció la dualidad onda-corpúsculo. Claro, el caso de los objetos grandes, como somos tú y yo objetos macroscópicos, nuestras ondas son tan pequeñitas, la longitud de onda es tan pequeñita, que prácticamente es imperceptible y no se puede ver. Pero si tú y yo fuéramos electrones y nos pudiéramos mover en este espacio, resultaría que nos moveríamos no como partículas, sino que nos moveríamos como ondas. Esas son las ondas piloto que dieron lugar al nacimiento de la mecánica cuántica. Y en la mecánica cuántica, una de las cosas fundamentales es el indeterminismo, el que no hay una trayectoria definida. En música, ¿tenéis algo parecido al indeterminismo? Evidentemente, todo lo que se relaciona con la improvisación, la utilización del azar, por ejemplo, el rey del indeterminismo, evidentemente es John Cage, que es el que hace toda la antimúsica, es decir, el que rompe con toda la tradición musical, en la que él ya hace la primera obra de silencio, una obra que se llama 0,0, es decir, que dura 0 segundos, 0,0, y él mismo empieza a elaborar una música, que es la música aleatoria, en la que el azar interviene. O sea, que no se sabe, cuando se interpreta una obra de John Cage de este género, nunca resulta igual, siempre son distintas, porque nunca se sabe dónde está la variable. Pero también la música improvisada, por ejemplo, los grupos de free jazz, son de jazz de improvisación libre, es decir, que ya no se ajustan, como se ajustaba en la época del swing o del bebop, a un esquema sobre el que improvisaban, y sobre, más o menos, podía ser previsible, no, no, el free jazz es todo imprevisible, ellos mismos no saben dónde va a acabar, si una pieza va a durar tres minutos o tres horas. Es lo mismo que pasaría con un electrón, que si fuéramos electrones y nos encontrásemos dos puertas, la gente que nos estuviera mirando no sabría por qué puerta hemos pasado, y es porque nos comportaríamos como ondas. Y asociado a ese fenómeno de indeterminismo cuántico, existe una cosa todavía más espectacular, que es lo que se llama el efecto túnel. Imagínate tú y yo, y que entre tú y yo hubiera una barrera de energía, tú estarías a un lado de la barrera, y yo al otro lado de la barrera. Pero resultaría que si fuésemos objetos cuánticos, como somos ondas, yo estaría en tu lugar, y tú estarías en mi lugar. Y llegaría un momento que un observador nos vería los dos en el mismo punto, los dos a la vez ahí, y los dos a la vez aquí. ¿Una especie de simultaneidad? Una especie de simultaneidad, exacto. En esos casos no existe el tiempo. Simultáneamente el objeto se encuentra en muchos sitios a la vez, y en este caso se encuentra a ambos lados de esa barrera de energía. Bueno, en este caso ya nos iríamos de la estracción musical para ir al teatro, ¿no? Porque ya seguramente algún efecto de estos, típicamente teatral o perístico, podría servir. Pero me quedo con que podremos escuchar algo de uno de los grupos de fillas fundamentales, que es el Art Assembly of Chicago, que son de los que salen primero, meditan, mirando a la meca, y una vez que ha pasado ese primer minuto, después se ponen a tocar y es una descarga en la que ni ellos, ni entre ellos, ni los espectadores saben dónde va a acabar cada uno de los temas que va a interpretar. Venga, adelante pues. Fernando, pues podríamos comentar algo sobre la justicia, porque normalmente cuando oímos esta palabra la estamos asociando a algo atroz o algo muy violento, ¿no? Nos vienen a la cabeza imágenes como el proceso de Kafka, o bien a lo sumo estamos pensando en la imagen que se nos da de la justicia, pues una señora con los ojos vendados, una espada en una mano, una balanza en la otra mano, que en definitiva transmite una sensación de frialdad, de poco sentimiento, ¿no? Como lo que se parece que se exige a quien aplica la justicia. Y esto en realidad no es así. En realidad la justicia está más cerca de una creación artística que no de la ejecución implacable de unas premisas que es la imagen que nosotros tenemos asociada. ¿Por qué? Bueno, pues porque en realidad lo que persigue la justicia es una composición de intereses, un equilibrio armónico entre distintas concepciones, distintos intereses, que nos llevan a un resultado. Y hace poco leía un artículo de Lucía Echevarría que precisamente decía que el derecho es cosa de ganadores y perdedores. Y abogaba que en los conflictos de carácter familiar, por ejemplo, pues era mejor recurrir a los servicios de un mediador que a los de un abogado porque se podía llegar a una solución amigable. Y en realidad lo que hace esta escritora es enfrentarnos a dos imágenes de una misma idea porque en ambos casos puede haber vencedores y perdedores y se puede llegar a una solución sin ganadores y perdedores. Pero en ambos casos lo que hacemos es recurrir al derecho para obtener una solución. Y en ambos casos la solución puede ser justa, entre comillas. El que lo percibamos más o menos justo o el que acudamos a una solución por unas vías más o menos pacíficas, más o menos amigables, pues depende un poco de nuestra voluntad. Pero la percepción que obtenemos es distinta en función de si ganamos o perdemos. Claro, el ganador se siente, pues, ganador. El perdedor, en cambio, se siente frustrado, tiene ganas de venganza. Cuando la solución es por una mediación que es una solución equilibrada, entonces, como mínimo, se tiene la sensación de que se ha quitado uno el peso de encima. Se siente alivio. La percepción que cada uno tiene de la justicia es distinta y, evidentemente, el reo por un delito criminal que está sentado en el banquillo de los acusados, la música de la justicia le suena terrorífica. Claro, evidentemente. Mira, tal y como me lo estás contando, yo me remito a lo que es la forma sonata, esta forma que se acuñó en el clasicismo y que sigue vigente en estos momentos. Y es que, entonces, precisamente, lo que se hace en la forma sonata es entrar en conflicto entre dos temas. O sea, el compositor, tanto Mozart como Haydn, Beethoven, Brahms, Mahler, uno, dos, tres, cuatro temas, lo que hacen es, los exponen, como si fueran a juicio, digamos, y cada uno les pondría como son y, a partir de ahí, entran en conflicto. Entonces, el desarrollo sinfónico supone, precisamente, entrar en conflicto y de lo que se trata, precisamente, es de una solución amigable, es decir, que nadie gana, sino que, en la recapitulación, de esta forma, de este desarrollo sinfónico, aparecen los dos temas en la misma tonalidad, es decir, que aparecen los dos como amigos. Yo creo que lo que expiere la justicia es hacer una forma sonata, esa llegará a ser una forma de este tipo. Pero, con esto último que me has contado, te sugeriría la escucha de una música en la que hay distintas maneras de ser apreciadas, una música contemporánea, que hay muchos que dicen, eso, eso, ruido, eso no es una obra de arte. Hasta quien defiende aquello y dice, ¿cómo? Esto es una obra muy compleja y que solamente aquellos que son capaces de desvelar algunos de esos misterios son capaces de disfrutarla. Por lo tanto, por ejemplo, una obra de un español de Francisco Guerrero, de mi generación, que murió ya hace casi una década, un compositor maldito que tiene una obra desmesurada que se llama Coma Berenice, hecha todo sobre operaciones matemáticas y fractales, en la que también se ve cómo hay una oposición entre distintos temas y cómo él lo resuelve de una manera predefesa. Esto es cierto, porque la justicia tiene muchas aristas, no es una cosa que se puede ver solo desde una perspectiva. Y esto da lugar a que las percepciones también sean distintas. Hola, Fernando. Me gustaría hablarte de la proporción áurea. Es una proporción que para nosotros resulta de una gran belleza. Y el hombre la ha utilizado en sus creaciones, a veces de manera voluntaria y a veces inconscientemente, está, por ejemplo, en el edificio de las Naciones Unidas, en cuadros como la última cena de Dalí e incluso en nuestras tarjetas de crédito. Perdona que te interrumpa, nada más para empezar, pero en el asunto de proporciones, en música, los que nos dedicamos a esto, utilizamos muchísimas proporciones, algunas de las cuales se han hecho ya famosísimas, como algunos acordes, consecución de acordes, ruedas que forman una proporción eterna sobre la que se edifican melodías. Hay algunas consecución de acordes que han generado cientos de miles de canciones sin cambiar los acordes. Por ejemplo, pero eso no es una cosa de ahora, sino que esto puede venir desde el Renacimiento. Ya en el siglo XVII y XVIII el Monte Verdi establece una consecución de acordes que aparece en esta canción que podemos escuchar al menos un fragmento que se llama Amor, que es del lamento de la ninfa. Con estos acordes, estas melodías, eso forma una proporción musical, pero volviendo a la proporción áurea de la que me hablabas, ¿esto fue un invento de alguien, lo descubrió alguien? El primer estudio conocido sobre la proporción áurea se le debe a Euclides, que fue un matemático que vivió en Alejandría hace 23 siglos, cuando esta ciudad era uno de los grandes centros del conocimiento. Euclides en realidad no inventa la proporción áurea, lo que hace es recopilar toda una serie de conocimientos que ya existían y él explica la proporción áurea como algo que se puede obtener cuando se toma un segmento y se divide en dos partes, de tal modo que la parte mayor dividida por la parte menor sea igual a la longitud total del segmento dividida por la parte mayor. Cuando se hace la división, el resultado es el llamado número áureo, 1,6, 1,8,0 y los decimales continúan infinitamente y aparecen sin ninguna pauta de repetición. ¿Y esto es lo de la serie de Fibonacci? Bueno, esto que podía parecer una curiosidad matemática o geométrica, esto era proporcionaria, aparece después en la serie de Fibonacci. Fibonacci fue un matemático que vivió 1,500 años después de Euclides, su nombre real era Leonardo Pisano y creó esta famosa serie de Fibonacci que consiste en que cada término se obtiene de la suma de los dos anteriores, es decir, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 y así, no tiene un límite. Lo curioso de esta serie es que si se dividen dos términos consecutivos, a medida que avanzamos en la serie el resultado es más parecido al número áureo, es decir, se puede decir que la serie de Fibonacci tiende hacia la proporción áurea. O sea, que las dos cosas tienen que ver. Pues ahí, hablando de esta serie, hay una obra de Vera Bartók, uno de los grandes compositores del siglo XX, que está compuesta siguiendo esta misma serie. Es curiosísimo que la famosísima obra música para cuerda, percusión y celesta, el primer movimiento, al menos, está todo hecho con estos números. Por ejemplo, tiene 89 compases, que es un número uno de la serie de Fibonacci, pero en el 55 alcanza el punto máximo de tensión, con lo cual quedan 34 para finalizar. 55 y 34 son números también de la serie áurea. Pero también de los 55 tiene 34 que utiliza sordina y 21 donde no utiliza, con lo cual también son dos números áureos. Y después, en la parte final hay 13 que no utiliza y 21 que sí. Y si se sigue analizando, todo es una especie como gran serie de Fibonacci en una fuga tremenda, en una obra complejísima hecha por Bella Bartók en 1936. Por lo tanto, en música también se utiliza esta misma serie. Incluso Cristóbal Halfter tiene una obra llamada Fibonacciana. Es decir, este Fibonacci no sabía que se iba a ser tan famoso. No, y en realidad lo curioso es que su serie de Fibonacci en realidad él la crea para intentar solucionar, para dar solución a un problema de cría de conejos. Es decir, él lo que intentaba averiguar era cuántos conejos tendría al cabo de un año partiendo de que una pareja de conejos criase otra nueva pareja cada mes y esa nueva pareja fuese capaz a su vez de empezar a engendrar nuevas parejas a los dos meses y así consecutivamente. Lo curioso es que esta serie de Fibonacci, los términos de esta serie de Fibonacci están presentes en el mundo vegetal. Por ejemplo, en el número de pétalos que tienen algunas flores como la margarita que se corresponden con uno de los números de esta serie. Y, bueno, de hecho, la proporción áurea forma parte de la arquitectura de la naturaleza. Está presente, por ejemplo, en las espirales de las caracolas, en las espirales de los brazos de las galaxias y en el cuerpo humano de múltiples maneras, en la distancia que hay del pie al ombligo respecto de la estatura total, en la proporción entre las falanges y es probablemente esta funcionalidad que demuestra tener la proporción áurea lo que hace que nos resulte de tanta belleza. Seguramente esta proporción aparece en música y en otras muchas obras que seguramente está tan metida dentro que no es fácil escuchándolas descubrirlas. Y también por poner otra música que me sugiere toda esta serie de proporciones, me gustaría que escucháramos al menos un momento de El arte de la fuga de Juan Sebastián Bach, su última obra en el que pone en solfa todo tipo de proporciones, utiliza un tema que lo invierte, lo retrograda, lo pone por arriba, por abajo, de tal forma que siempre queda bello. Y hay un momento del final en el que, según cuentan, también quien analiza esta obra aparecen series de Fibonacci, fragmentos, proporciones áureas, porque, vamos, si hay un músico de oro, áureo es Juan Sebastián Bach. ¿Te das cuenta, Fernando, la belleza de las formas que tenemos en este palacio? Además, esto me recuerda incluso, igual que pasa en la música que nos vas a presentar, que esta belleza no está en la simplicidad, sino que está en lo que los científicos llamamos la complejidad. Sí, no, no, no cabe duda es que la música por su naturaleza tiene varios principios, que es el principio de repetición, de repetición con lo que surge el ritmo, repetición por lo que surge la melodía, repetición por lo que surge la forma y también el principio de simultaneidad, de que hay muchas cosas que ocurren a la vez, es decir, que los que estamos acostumbrados a trabajar con la música sabemos que trabajamos sobre un material complejo, pero, ¿qué entendéis vosotros por complejidad? Mira, la complejidad, de hecho, es una ciencia que es difícil de calasificar porque no entra dentro de las disciplinas tradicionales, es, digamos, lo que podríamos decir, llamar hoy en día una ciencia transdisciplinar. Entonces, déjame que te cuente un poco para entender qué sería la complejidad, qué es lo que, cuál es la diferencia que hay entre algo que entendemos por complejo y algo que es complicado. Algo que es complicado es, por ejemplo, un avión, es decir, nadie, ninguno de nosotros sabe cómo funciona exactamente, pero un avión por muy intrincado que sean todos los circuitos que contiene, es algo que se ha diseñado con este fin, es algo que se ha diseñado no solamente para volar, sino tener en cuenta todas las posibles contingencias que puedan aparecer. En cambio, cuando hablamos de algo complejo, es algo que, por decirlo de alguna manera, surge de manera espontánea. Eso es igual cuando hablamos de la música, esa superposición de notas no es una obra, una superposición de notas es algo que, si mezclamos las notas de una obra de manera aleatoria, no nos gustaría cómo suena. Entonces, lo que verdaderamente nos da placer es escuchar esas notas en el orden adecuado. Entonces, de alguna manera, esa complejidad va asociada a la interacción que hay entre los diferentes elementos que forman un sistema. Así, en una obra musical serían las notas y lo que nos da lugar a la obra que sería el todo y de tal manera que no hay una relación sencilla entre los diferentes elementos. Y esto, lo podemos ver, ese nivel de complejidad a nuestro alrededor, desde todos los niveles, desde el nivel de lo que es una célula, simplemente esa célula que ha crecido a través de unos compuestos químicos y que se ha organizado de tal manera para adaptarse al medio, para vencer sus propias necesidades y hasta en la propia estructura del universo, cuando hablamos de la estructura fractal del universo, es esencialmente también eso. Y es más, digamos, en nuestra sociedad actual, nuestra humanidad está formada por órganos, organismos que fueron formados por células y curiosamente en nuestros días cuando hablamos de las redes sociales, verdaderamente estamos nosotros de todas, de alguna forma, interactuando, cambiando nuestra sociedad porque estamos interaccionando de manera diferente. Esa complejidad que nosotros mismos estamos construyendo va cambiando de forma muy compleja. Pues mira, te propongo que escuchemos dos músicas distintas. Una primera que habla de esto mismo que me estabas comentando tú de entrar en profundidad, de ver una cosa diminuta, pero verla con todas sus consecuencias, que es algo que Jacinto Chelsea hizo con un sonido. Es decir, las músicas de Chelsea, todas sus músicas se basan en un único sonido. No necesita muchos más, sino un sonido y todo lo que le rodea. Con lo cual, eso ha generado todo un seguimiento de una serie de compositores que se llama La Nueva Complejidad, que parten del espectro de cada sonido sobre el que van ordenando todos los resultados para obtener una obra. Pero también me gustaría que escucháramos un fragmento de un motete de Thomas Thalys, un compositor, un cientista inglés, que tiene una obra, esta obra, este motete, Spen in Allium, que es para 40 voces diferentes. O sea, lo canta un coro de 40 voces y cada voz hace una cosa diferente. Pero no solamente porque sea complicado el asunto de que sean 40 voces, sino que todo tiene que ver con todo, con lo cual, el resultado es, además de ser, de separarnos casi cinco siglos, es de una extrema compresión. Fernando, buenos días. Yo quería, mi pregunta es muy, tal vez muy simple y muy sencilla. Lo que querría que me ilustrase sobre las relaciones entre la música y la política. Sobre todo, si es posible, digamos, construir una historia de la música en paralelo a la evolución política, es decir, cómo las ideas políticas se reflejan en la música, es decir, desde la reivindicación por los derechos fundamentales, los movimientos obreros, o si, la reacción absolutista, las reacciones autoritarias, ¿tienen algún reflejo? ¿Podemos reconstruirlo eso, esa trayectoria a través de la música? No cabe la menor duda, claro, por supuesto, porque como la música está en todas partes, es el arte globalizador, también se encuentra la política. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las músicas que hoy día conocemos es porque han sido encargadas por alguien y ese alguien lo ha encargado para obtener unos resultados que le gustaran a él, por lo tanto, el compositor no hacía una obra especialmente distinta a como se hacía en la época porque entonces no le hubiera gustado a la persona que hace el encargo y los encargos y los encargos han sido desde papas, obispos, todo tipo de clérigos, es decir, la iglesia que acumula la mayor parte de encargos de la historia de la música occidental pero también de la política y en estos momentos hay que tener en cuenta que el propio Ministerio de Cultura tiene sus festivales, tiene su línea y a la que se adscriben y hay que también tener en cuenta que hay momentos en que el propio absolutismo ha borrado del mapa cierto tipo de estética musical que no convenía porque la propia estructura de la música era subversiva. Tengo un escrito del gran compositor Lachenmann que hace poco ha estado en Madrid y le han dedicado todo un ciclo y que dice lo siguiente si me permites que lo lea porque yo creo que viene muy bien. Dice la maravillosa música de mi maestro Luis Ginono que era un comunista ferviente y a su manera creía en el hecho de que con su música podría comunicar algo a la sociedad era efectivamente una provocación a la sociedad pero no por sus lemas políticos sino por su radicalidad estructural. Considero que las vagatelas para Cuarteto de Cuerdas de Anton Bevern son mucho más provocadoras a nivel político que todos los patéticos requims y sinfonías escritas para el holocausto o el 11S. Es decir que la propia música puede ser más subversiva que hacer pues el tren y como hizo Pendereski para las víctimas de Hiroshima o la obra sobre los derechos humanos de Cristóbal Halter seguramente la propia estructura es la que puede cambiar más y puede movilizar más a una sociedad por lo tanto te propongo que escuchemos una de estas vagatelas mira tú por dónde se llaman vagatelas como tonterías hechas por Anton Beber que ninguna llega al minuto de duración de la ciudad de la ciudad de la ciudad se llaman En definitiva, la música está hecha de tiempo y los sonidos definen espacios de tiempo. La música que progresa es vida, memoria y forma, y la música que se instala es desmemoria, no tiene forma. Es sonido continuo, es trance, es río, y es sonido como origen de todo. La música que progresa es vida, no tiene forma.